Suave como el peligro, atravesaste un día con tu mano imposible, la frágil medianoche, y tu mano valía mi vida y muchas vidas, y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Pasé una noche a ti pegado como un árbol de vida, porque eras suave como el peligro, como el peligro de vivir de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!